¿Por cuál no vamos a ir hoy? Permíteme comentarte de mi plan Rápidamente el plan Como puedes observar, hay un overlay El cual te dice los Camuflajes de oro que tenemos Tenemos 17 de 36 oros Y no solamente tenemos 17 de 36 oros Sino que también tenemos 12 de 36 platinos Hoy tocan los snipers Tengo el CAT AMR al 27 Jugué zombies y después jugué Literalmente Bro, 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 bro Literalmente 45 minutos Y estaba listo Súper fácil Estos dos se hacen al mismo tiempo Estos se hacen mientras que te vayas haciendo estos Y este es facilísimo Tenemos el oro del CAT Porque hay que apuntar y concéntrate Facilito Y lo que tengo que hacer es zumbar, hermano, bro Eso tiene muy sentido Bro, que me vaya lagueado siempre En la primera partida alguien me lo va a tener que explicar ¿Vos crees que no te fijan en este camo? No creo Yo creo que no Aunque está bastante bien para hacer gratis Pero bueno Pero el examer no es así El examer le sabe Así más rápido Que rico Eso Lo que me tengo que decir es la sensibilidad Con miras de sniper Eso es todo lo que tengo que hacer Como suena el CAT cuando estás tocado que esto y disparas, tío Suena como un tram Como una pelota de estas Como nivel máximo del arma Pero lo bueno del CAT es que donde le pegué y lo mata, men Oro, listo Rácata Sigo racha Sigo También jugué con la comadre esta ¿Dónde está? Pero esta sí es más complicada Toco subirla en zombies Hacemos la baja de cargador Y después hacemos la baja de un tiro La tenemos en oro Y después faltaría mi sniper favorito Que es el arco largo El cual no tengo absolutamente nada Lo tengo a nivel cero No tengo nada Pero es un sniper bastante bueno Porque es el sniper de la beta Y es un sniper que apunta rápido Y que se puede hacer quizcope Y que a lo mejor me lo voy a disfrutar Entonces por eso me lo dejé Para hacerlo todo en el directo ¿Ok? Rachas de tres Con un solo cargador Con diez balas God damn ¿Verdad que me pongo mirada así? Ahí estaba la racha, men A ver, estaba matando bastante, la verdad Dame la tercera No Ya la siete y ocho Todavía no la han metido Para ella andará la cosa, ¿no? ¡Loco! ¡No puedo hacer la tercera! ¡Me matan siempre, bro! Espero que estés contando Y que estés buggeado, bro Ok, así me gusta Que pase Falta uno ¿Qué es esto? ¿What? Ahí, ahí Me hice una, men ¿Una qué? ¿Pero tú qué estás haciendo? Yo tengo que hacer Rachas de tres Con un solo cargador Diez veces Rachas de tres En un solo cargador Ok, me hice otro Eran los tácticos Entonces pensaba que Si me iba a costar Ah, bueno Pero si se me ponen enfrente Ahí yo Si puedo matar Todo lo que queráis Señor Beba Ah, no Ya va Cuidado Está jugando Señor Bebo Y señora Beba Goals ¿Quién va a jugar así, por favor? Pállalo Por favor, dalo ¡Ay, yo sabía! Fue LK A ver si algo así ¿Tiene una portuosa que LK, tío? Dámelo ¡No! ¡No! Está haciendo un DAP ¡Yo! Solo voy a romper Claymon No me voy a matar a nadie Exactamente Me hice otra Te hemos revivido el juego De nada Lleamos cuatro días jugando Horas y horas De la misma manera, tío Mano No tengo mi verdadero God Movement Yo sí no tengo mi verdadero God Movement Me lo dio, bro Y no me lo he hecho Voy a seguir tirando esto Por si acaso Diez kills Y ya está, ¿no? Porrasca Acabo de matar a uno Con mi señuelo Otro pokre Con cinco balas va mejor este nada Por esto, hay que decir No me sirve Listo Sacamos el oro, chavales Mantengo respiración Sabes que lo mejor que esto Que las cajas de munición ahora En cuanto a la tiro Las puedes pillar No se estaba concentrando No, tampoco creo Loco, se deja de concentrar Que verga Bueno, me lo tienen que dar literalmente Y ya, que verga ¿Eso qué es? ¿Eso era una Betty? No sé qué era Podría ser una Betty Ya me lo dio Ya me lo dio Oro borraja Oro de la otra vez Por Dios mío Podemos tener La asombrosa cantidad De 20 Esto está avanzando Esto está avanzando Un monito Lo he hecho antes Qué rico Tiros que acabo de dar Me saqué a dos rachas Ok, perfecto No, ese era el tercero Otra vez Como a mí, bro Porque yo necesito llegar Al 33 de esta arma Bueno, el 31 creo que Por acá tengo el lombo Al 27 Pero me estoy tratando mucho Y ya me voy a sacar Todos los desafíos Más 3000 TXP, tío Mira, veis 50 bajas con el arma Y 50 apuntando, ¿no? Correcto Aunque está raro Porque hice unos copes Pero bueno Sí, venga Total Sí, me quedo en nivel Claro Ya, listo Y yes Ok, bajas de un tiro Y ya está I'll use 10 if you do Dice Decirle, decirle Yes, 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 yes Ok Ok I'll use doble and you Bro, ice cream 15 de un tiro con el arma Te lo sacaste primero que yo, literal 100 dólares diarios Ok, es que no me da tiempo De apuntar La repetísima madre Dame, dame el Motherfucking Dame, dame Dámelo, dámelo Yo no sé cómo decirte Me quedan que esto Creo que me quedan 4 Claibor Mao Yo solo quiero terminarlo y olvidarme O sea que puedo usar de secundaria otra pistola Loco, dame el oro Gracias por darme el oro Dios mío 8 años después Sniper terminados Inhibitor En oro God En oro El cat Claro que hay Claro que hay Claro que hay Sí, claro que hay El otro sniper ¿Cómo se llama? El longbow En oro Ok, ya me voy a dormir Ya me voy ¿Qué? No es no sé ¿Qué? No es no sé No es no sé No es no sé